Pues mira, es una definición de el saber a dónde querer llegar. Sabemos la importancia que tiene la Champions League dentro del ámbito deportivo mundial, cuál es el alcance que podemos tener. Encontramos que esa relación entre el cliente, el fan, el comprador, quien disfruta de una emoción de estas, pues claramente tiene una chispa, tiene un tema importante que lo encontramos en la Champions. Entonces el sponsor de esta condición, pues ya lleva dos años en su trayecto, tenemos dos años adicionales en donde vamos a seguir aportando y manejando esta condición para la marca. Pues queremos posicionar muy bien nuestros vehículos, nuestra calidad y nuestra condición de producto la queremos acompañar con un sentido de emoción de nuestros clientes. Queremos reforzar esta situación, este querer despertar esta condición de manejar un vehículo Nissan, que empiezan a sentir la calidad, el respaldo y todos los temas técnicos y específicos del vehículo, verlo reflejado como lo vemos en el estadio.